Es difícil hacer frente y más con lo que nos han informado sobre el incremento en participaciones. Yo considero que debe de ser la federación quien haga frente a esta situación, así como lo hizo cuando se instituyó ese nuevo sistema penal. Entonces estos 80 millones que están pidiendo para justamente esta implementación, ¿sería ante la Hacienda donde ustedes plantearían? Sí, nosotros haríamos esa solicitud, esa petición, y consideramos que también le corresponde a la federación hacer frente a esta nueva modalidad. En caso de que ustedes no tengan la capacidad, ¿cuál sería el mecanismo o cómo es la figura legal o jurídica para que puedan ellos requerirla? Bueno, mira, en cuanto al tema financiero, que es a quien nos corresponde ahí en la Secretaría de Finanzas a analizar, haremos las gestiones y atenderemos presupuestalmente hasta donde sea posible, ¿verdad? Y ya cuando tengamos más información más exacta de cómo será el tema de participaciones para el próximo año. En cuanto a los estudios que van a, digamos, en el término de este, ¿cambiar sería el salud, la educación y cuáles son los que vendrían abajo? Bueno, mira, nosotros estamos previendo continuar con la política fiscal, la política económica de esta administración, en cuanto a la contención del gasto, no en alguna dependencia, en algún sector en específico, más bien en los rubros operativos y en la medida que sea posible, también en cuanto a personal, capítulo 1000. Y bueno, para el próximo año se privilegiará la salud, la educación y sobre todo las obras de infraestructura que tan necesarias son para el Estado.